Un poquito, déjame pensar en la mano que tenés, dígale a ti Ya no sé qué hacer, para hacerte feliz No tengo algo más, para que no llegue a mi fin Ya no sé qué hacer, para cambiar felicidad Invitarme a ser tu mamá, y comenzar a vivir Y no sé por qué serás, lo que puedo morir Sé que cuando pases, estarás conmigo y para vivir Y te bajaré al cielo, para hacerte feliz Y me dejarías un poquito, para hacerte feliz Y me depresente No dejes que caiga la huella del pasado En tu cuerpo o en tu alma Vive, la esencia de la vida Cuesta de amor, tu amor y tu alegría Vive, disfruta la alegría De estar entre vos, en cada paso de la vida Dime tu amor, y brillemos junto al alma Vive, disfruta la alegría De estar entre vos, escucha tu corazón Y la tensión, dale al amor que empiezas a sentir, y que es tu talento, lo que te salga, dame tu amor, y brillemos junto al alma, vive, la esencia de la vida, prestarle al mundo, tu amor y tu alegría, vive, disfruta la alegría, prestarle a sentir, y que es tu talento, de la vida, vive.